Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Las cámaras de Cadena 3 tuvieron acceso al lugar de la tragedia. Realizamos un recorrido para constatar la versión de las autoridades que indican que la explosión fue producto de una acumulación de gas metano. A seis días de la explosión que cimbró el complejo de Pemex en la Ciudad de México, todo se alista para el regreso de los trabajadores este miércoles. Los trabajos de remoción de escombros, limpieza y reconstrucción de algunas áreas han comenzado. Mientras continúan los peritajes para determinar las causas, aunque todo parece indicar que la acumulación de gas es la causa del siniestro. Todavía se pueden observar algunas hojas de papel, algunos folders, material de papelería, que como se ha dicho y se ha insistido repetidamente, no se quemaron durante la explosión, lo cual habla de que no hubo fuego en esta zona siniestrada. Si hubiéramos hablado de un artefacto explosivo, pues es obvio. Primero, que hubiéramos tenido daños de una manera muy focalizada y vertical y que sería muy difícil pensar que no tendríamos la resistencia como se empieza a ver de este lado del techo. Y por el otro lado, prácticamente todos los vidrios estarían rotos, por supuesto por la tensión que se llega a manejar con una explosión focalizada en este caso. Estos son los túneles donde presuntamente se acumuló el gas que provocó la explosión. Estos túneles comunican con el área de calderas y es donde muy probablemente se puede haber dado la acumulación del gas aparentemente metano que provocó la conflagración del pasado jueves aquí en este edificio B2 del Centro Administrativo de Pemex. Estas tapas se encontraron totalmente botadas y no solo se encontraron botadas, sino también ustedes pueden observar aquí esta especie de daños. Este es otro de los elementos que nos permite acreditar de manera indiciaria que tan estamos hablando de una explosión de gas en este caso es que tiene punto de retorno y el punto de retorno tan lo tenemos aquí que fueron botadas las tapas. En este momento estamos apreciando como trabajadores de Pemex están tratando de recorrer los cables que se encuentran en estos tubos de plástico, que son parte de la instalación eléctrica y de internet y de algunas otras, pero lo que llama la atención también es observar la trave de acero que se encuentra doblada en algunos lugares, que es lo que explicaba el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, fue producto de esta explosión. En esta parte de aquí fueron encontrados los tres cuerpos, los tres cuerpos que tuvieron quemaduras y que ayer fueron presentados en los medios de comunicación por el señor Procurador. Estos tres cuerpos que se encontraban en esta zona, es claro que fueron los últimos cuerpos en ser rescatados, porque a diferencia de los demás, eran los que estaban en la parte, digamos, más profunda del edificio. Los peritajes durarán por lo menos dos días más, mientras tanto Pemex está más unido. Carlos Quiroz Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!